Hoy visitamos bodegas Kulman gracias a la invitación que nos hicieron así como todos los turistas que pueden conocer el desarrollo para llegar hasta los productos finales de lo que tanto le gusta a los tarijeños, a los bolivianos y en el exterior. Una empresa que en los últimos años ha apostado por la producción local y está aperturando mercados internacionales. Estaremos conociendo más acerca de esta bodega que desde 1930 apuesta por la producción nacional. Estamos aquí también con un grupo de todas las visitas que nos van a acompañar en este tour y nos vamos a hacer un poquito igual de gustaciones y vamos a probar los exquisitos vinos, cinganes y todo lo que tienen estas bodegas. Acompáñennos. Uno de los lugares más agradables y a los que se le puso también el trabajo y el empeño es este, la cava donde se encuentran reposando los vinos, los cinganes. También podemos apreciar una cepa de uva denominada Marcelán que no tiene una producción muy amplia, no produce tanto como podría producir otra semilla, pero sin embargo, da justamente la calidad de ese santo patrono que ha gustado muchísimo al público tarijeño y que hoy se encuentra también en otros puntos ya en la exportación de esta empresa que quiere llegar a deleitar el paladar de muchos países. Estoy con Isabel Acosta, justamente alguien que conoce mucho de esto y de cómo va llegando estos vinos, los productos, los cinganes a diferentes puntos y también al paladar tarijeño que realmente está tomándolo como propio. Isabel, gracias por estar con nosotros aquí en la Red Uno y bueno, pues queremos conocer más de cómo nos podemos acercar a la gente, algo que están impulsando ustedes también. Bueno, en primer lugar, estamos muy felices de tener a la familia de Red Uno aquí en la bodega Kulman y como han podido ver es una bodega que tiene la producción de vino espumante, vino y zingane. Y estamos promocionando la bodega, haciendo las visitas guiadas por el enólogo y como han podido ver es un orgullo para tal hija, ¿no? Tener esta bodega que hace productos de calidad. Es así, bueno, nosotros trabajamos con las agencias de turismo que están abiertas para todo el público, para turistas, para gente del exterior e interior del país que vengan a conocer la bodega. Y por nuestra cuenta nosotros también organizamos continuamente visitas para grupos para que en Tarija empiecen a conocer lo que es la producción del zingane y de estos productos, que es realmente un orgullo, ¿no? Para Tarija y para Bolivia. Y estamos aquí con todas las personas que fueron invitadas a este tour en las bodegas Kulman. Les vamos a preguntar qué tal les pareció la bodega y aparte tuvimos una degustación de tres cosas, Chuflai, Demitec y el vino Oporto. Así que vamos a preguntarles, vengan, acompáñenme por aquí. Cristian, ¿qué te gustó más? Buenos días, Cristian. Buen día. Buenos días. ¿Qué te pareció el tour aquí? No, bárbaro. Bárbaro, mucha historia. Hemos aprendido muchísimo. La verdad que nos gustó también lindos vinos. Espectacular. Yo creo que como tarijeños tenemos que conocer parte de lo que nos hace ser tarijeños, la producción de la uva, vinos, zinganis, son parte nuestra. Y es difícil creer que gente que vive aquí no conozca de lo nuestro. Y me parece buenísimo que hagan estas cosas las bodegas. Un tour muy bonito para hablar sobre los ricos que es nuestro zingani, todas las propiedades que tiene. Muy lindo para que la gente pueda apreciar la bebida que tenemos, ¿no? Yo la verdad soy zinganero hace mucho tiempo. Bueno, encantado, ¿no? Con conocer las bodegas aquí de todo lo que es zingan y los parrales. Realmente un gusto tener el privilegio de visitar, digamos, estas bodegas que como verás, como hemos visto todos en el tour, unas bodegas de vanguardia. Realmente totalmente modernas. Realmente muy lindo, ¿no? Realmente muy lindo, ¿no?